Bueno, iniciamos con un bisturí y comenzamos a limpiar la superficie donde está la silicona como se ve en el video, comenzamos, uy no valieron murciélagos, de lo viejo que estaba eso irreparable. Bueno, seguimos limpiando, seguimos limpiando el área, limpiamos toda el área donde vamos a instalar el cilindro, verificamos que no haya nada partido, que no se nos vayan a ir grumos de silicona hacia el cigüeñal, limpiamos todo bien, con tiner también podemos limpiar, luego de limpiar, verificamos que no hayan grumos muy grandes de silicona, luego comenzamos a aplicar la silicona, siempre una capa super delgada de silicona, aplicamos una capita delgada, verificamos que la vila esté buena y que el cigüeñal esté girando, como lo vieron ahí, que el cigüeñal gire, limpiamos con un trapito y aplicamos silicona, si bien como yo la aplico bien delgada, la silicona se aplica bien delgada, no se debe aplicar superficies gruesas de silicona, ni grumos, ni que usted está destapando la silicona y aplica un grumos o no, debe ser bien lo líquido, debe tener por ahí un milímetro, instalamos el empaque, verificamos que el empaque no esté partido ni cuarteado, listo, aquí tenemos el cilindro, ese cilindro tengo que mandarle a hacer un trabajo porque no entraba en el cárter del motor, no ingresaba, bueno, ahí yo ya tenía los anillos instalados, ahí instalamos el pistón, ahí no alcance a grabar muy bien cuando estaba poniendo el pin del buje del pistón, listo, ahí estoy poniendo el pin del buje, siempre pongo uno primero, la canastilla, lubricamos la canastilla, siempre la lubricamos, puede ser con una grasa de buena calidad o con el mismo aceite de dos tiempos, luego procedemos a instalar el pistón pin en la biela, ponemos el buje y luego ponemos el pin, ahí estoy instalando el pin, ponemos el pin, listo, bajamos el cilindro, ahora ponemos las cuatro tuercas, siempre a las tuercas usted le puede aplicar 15 kilos, 20 kilos de presión, en estos motores de por sí, siempre aguanta bastante presión, siempre se debe apretar en cruz, siempre en cruz, igual aflojar cuando aflojamos en cruz, apretamos las cuatro tuercas, verificamos que las tuercas estén limpias, que no tengan mugre, que la rosca esté buena, si vemos que una tuerca está mala, papá eso activo, ahora se activó, bueno, limpiamos, limpiamos y continuamos, ahora vamos a instalar la culata, a las culatas le pueden haber varios trabajos, luego vamos a ver cómo mejorar una culata, listo, la observamos bien, que no tenga holladuras, y que esté limpia, listo, limpiamos también los decesos de silicona, todo quede bien limpio, ponemos el empaque, el empaque tiene su lado, verificar qué lado es, en estos días les explico qué lado es el del empaque, ponemos la silicona, que perdón, ponemos la culata, ponemos la culata, a la culata no le aplico silicona, por que a las culatas nunca me ha gustado aplicarle silicona, ni de motores cuatro tiempos, porque se supone que el aceite no llegara allá, a la culata, en estos motores dos tiempos, si el aceite sube en el pistón, sube al cielo el pistón, pero igual yo no le aplico silicona, en ocasiones no le ponen empaque, solo le aplican silicona y le quitan el empaque, listo, ponemos las cuatro tuercas, ponemos las cuatro tuercas y le aplicamos fuerza, a eso le pueden aplicar digamos 10 kilos, no exagerar con la fuerza, porque arrancamos el tornillo y hacemos un daño, siempre tener claro qué fuerza le debemos hacer a los tornillos para no dañar la roscas, señores, no debemos dañar la roscas, me encuentro motores con un poco de roscas malas, porque apretan eso muy fuerte y pelan la roscas, listo, ahí ya estamos terminando la instalación del cilindro de RX-115, eso quedó un volador, listo, señores.